No se confunda, I'm a main man, self-made, ustedes están en su casa, we in the streets, masacrando a los vampiros, the champion boys. Tony Martin, Tony Martin, Tony Martin, Tony Martin, el capitán, Tony Martin, 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 Empecé con una onza que mi hermano me fronteó, cuando no tenía chavos pa' comprarle un Felipe Blunt, ahora estamos a lo fucker, casa en el monte, Cadillac truck y los palos por montones, Pongo los míos alante, pa' que no hayan problema, un jefe garantiza que toditos vamos a comer, Aquí se cocina, pero de eso no se come, vienen los policías y nadie dice un comer, Nunca estoy conforme, más de la gringa, yo la saco puro pero chinga y brilla, Pero no hay picao, Michael Jackson work, nunca está pisado, Tony Martin, Tony Martin, Tony Martin, Tony Martin, Check up out my ears, Tony Martin, Tony Martin, Tony Martin, Tony Martin, Tony Martin, Tony Martin, You leave me no trusting, Tony Martin, Tony Martin, Tony Martin, Masacre, original, original, Mastel, donde se crían campeones, Masacre, shit, oíste boy, Los rompechalecos, brr, brr, Tile Martel, pa' todos los fans de Latinoamérica, Mundo entero, El ejército mundial, Masacre, Botín de guerra, Los mata killers, Shit, Tuma swag, El capitán, Traficándome. Registro, Veiyeras el